ah después ahora es el plan de modo que esté terminado en el 2016 sabemos que debemos conseguir los delitos de fe o destinar conseguir si se estima o se infiere a esta condición de las o bien si se quiere usar que otras tienen 11.000 quiere decir 3.000 por año con la naturaleza y características del trabajo de nuestras policías especialmente las policías de la Seguro que ahora tendrán entonces más o menos estimamos que todo esto va a implicar un esfuerzo del orden de los sectores que tienen de deuda de recursos que será uno de los programas más complejos y que no lo hemos querido hacer de manera necesitada y mucho menos esto no se trata de declarar ya que tenemos para llevar todos los sistemas se trata de ser muy bien o mejor dicho muy bien y por eso lo que nos está estableciendo gracias 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 por ver el video.